como delegación de la República Dominicana. La referencia que ha hecho al acoso, la intimidación, posibles sesgos de confirmación, los intentos de burla a la voluntad popular, resultan desconcertantes. También tomamos nota de la participación del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. El escenario en la hermana República de Guatemala, como hemos observado en intervenciones anteriores, genera preguntas muy complejas que resultan difíciles de contestar. Y como bien expresara mi colega, el embajador de Colombia, hay cosas que desafían toda lógica. En fin, reiteramos que la situación que nos ocupa no es solo una preocupación nacional, es una cuestión que concierne a nuestra región en su totalidad. No son solo los compromisos asumidos por nosotros los que nos imponen una obligación ética y moral. No, es un convencimiento pleno de lo que es correcto y justo. Por eso, debo enfatizar que mi país siempre ha sostenido que la democracia y la institucionalidad son piedras angulares de cualquier sociedad que aspire a la justicia, la paz y el desarrollo sostenible. Estimados y estimadas colegas, durante mucho tiempo se ha hablado en diversos foros del peligro que supone que la integridad del proceso democrático sea cuestionado por acciones judiciales. Cuando el poder judicial se convierte en un escenario más de la contienda política, no solo se puede comprometer la voluntad popular, sino que también se puede socavar la legitimidad de una de las instituciones más fundamentales para el sostenimiento de la convivencia civilizada y el Estado de Derecho. Debe considerarse con suma seriedad si estas prácticas no son meramente casos aislados o si denotan un fenómeno más amplio que podría tener repercusiones negativas en la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones. Ante este cuadro, República Dominicana, firme en su compromiso con los ideales democráticos y los principios del Estado de Derecho, instará siempre a una revisión cuidadosa y equilibrada de los acontecimientos en el marco de esta organización, con el objetivo de fortalecer las bases de una gobernabilidad democrática sólida y resiliente en nuestro hemisferio. Y es que el riesgo inherente a una politización excesiva del sistema judicial no puede subestimarse. La confianza pública en la imparcialidad y la eficacia del sistema legal puede erosionarse de manera irreparable. Esto no sólo amenaza la integridad del proceso democrático sólo en un Estado miembro, sino que también puede sentar un precedente preocupante para otros países de nuestro hemisferio. Con la mayor deferencia hacia la soberanía de cualquier Estado miembro y guiados por el respeto y el compromiso compartido hacia los valores democráticos que nos unen en esta organización, proponemos que se aborde este tema con la seriedad y la prudencia que amerita, en pos de salvaguardar la integridad y resiliencia de nuestras democracias. República Dominicana busca ser parte de una OEA que, sin perder de vista la delicada balanza entre intervención y respeto, entre crítica y neutralidad, permanezca como una fuerza estabilizadora, capaz de preservar y promover los ideales que nos unen. Por último, defendemos vehementemente el principio de que los procesos electorales deben ser libres y que las instituciones estatales deben desempeñar sus roles de manera imparcial y equitativa. Por último, en el horizonte de este complejo panorama, República Dominicana mantiene su inquebrantable optimismo en el ingenio humano y en el respeto a la democracia como eje central para superar la crisis. Hacemos votos para que los actores políticos y las instituciones de Guatemala seguíen por los ideales que cimientan las democracias verdaderas y transparentes. Instamos a una transición ordenada y pacífica que respete el mandato popular manifestado en las urnas para que así, al llegar a enero de 2024, Guatemala y toda la región de las Américas puedan observar un cambio de mando que honre los valores democráticos que tanto apreciamos. Recordemos que en cada dificultad se oculta una oportunidad y es nuestro deber colectivo como miembros de esta organización fomentar esas oportunidades para garantizar el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.